qué tal amigos de youtube que yo diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de Adobe Photoshop en donde juntos vamos a estar creando un diseño deportivo específicamente un diseño para día de partido o match day como se conoce siguiendo pasos muy simples en este programa así que bueno yo espero que este vídeo tutorial te guste un montón y de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y también te invito como siempre si quieres apoyar aún más a que este canal siga creciendo te invito a que le des un gran vistazo al área de membresías donde vas a conseguir dos niveles el primero y yo premium con tutoriales mucho más detallados y el segundo nivel cursos premium con mis dos primeros cursos totalmente prácticos para ti próximamente estoy ya cerca de lanzar un nuevo curso basado específicamente en diseño deportivo para redes sociales así que está muy muy pendiente recuerda que para revisar el área de membresías solamente debes pulsar el botón unirse que consigues justamente al ladito del de suscribirse y allí vas a conseguir toda la información correspondiente a el área de membresías y recuerda que este vídeo tutorial es patrocinado por en vato elements allí vas a conseguir recursos de altísima calidad y lo mejor es que tienes descargas ilimitadas en todos sus gráficos sin pagar nada más dentro de la plataforma solamente pagas tu membresía ya sea anual o mensual y vas a tener acceso a todos los paquetes de recursos que te ofrece en vato elements allí consigues plantillas de vídeo presentaciones fuentes y archivos de audio el link de empato elements te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo para que les puedas dar un gran vistazo y de verdad comiences a trabajar con esta plataforma que te va a ayudar un montón a mejorar tu flujo de trabajo también aprovecho de comentarte que para aquellas personas que están interesadas en adquirir cursos en creana ha comenzado la promo del buen fin donde puedes adquirir tu membresía puedes de hecho adquirir dos membresías por el precio de una eso está increíble recuerda que la membresía de creana quiere decir que vas a tener acceso total a la plataforma por un pago único anual y también tenemos promociones en cursos así que asegúrate de darle un gran vistazo el link de creana lo consigues abajo en la descripción de este vídeo entonces fíjate yo estoy acá en el programa estoy trabajando en la versión cc 2022 de photoshop y vamos a crear un nuevo archivo en este caso yo voy a configurar este archivo a un tamaño de publicación vertical de instagram entonces vamos a colocar una anchura de 1080 píxeles por una altura de mil 350 píxeles la resolución la vamos a dejar en 72 píxeles por pulgada entendiendo que esto solamente va a ser colocado en pantallas es decir no va a ser impreso en el perfil de color yo en este caso lo voy a dejar en adobe rgb 1998 y daría clic en crear previamente a este vídeo ya yo he preparado las fotografías ya las he recortado para no perder demasiado tiempo en este en este proceso de todas maneras en este curso que te comenté al inicio que estoy preparando te voy a mostrar cómo realizó los recortes de las fotografías con las que trabajo no solamente para diseños deportivos sino para cualquier otro tipo de pues de trabajos entonces fíjate vamos a traernos la primera fotografía que tengo por acá estoy trabajando como si fuera un match day de el equipo de real madrid y he utilizado como imagen principal al jugador vinicius júnior voy a traerme esta primera fotografía la voy a hacer más pequeña y la puedo colocar por acá básicamente la idea de este diseño es que las imágenes estén hacia la izquierda hacia este lado acá detrás del jugador va a ver un brochazo que va a contener la imagen de el estadio santiago bernabéu todo esto es totalmente lo he hecho totalmente a mi imaginación no quiere decir que lo esté haciendo exactamente de este partido en sí es decir tú puedes utilizar el contenido del partido que tú quieras promocionar acá abajo en esta esquina inferior derecha voy a colocar la información del juego logos de equipos hora y estadio y bueno en el fondo voy a colocar una hoja arrugada que me va a ayudar a enriquecer mucho más el diseño entonces fíjate tenemos acá la primera imagen luego de esto me voy a traer la segunda que tengo por acá que ésta la voy a colocar debajo es más vamos a llamarle a este vinicius 3 porque detrás de ésta voy a colocar otra entonces la voy a colocar más o menos aquí esta la puedo mover un poquito más hacia la izquierda y debajo de ésta me voy a traer la que te comentaba que es vinicius 3 pero acá en las capas la voy a organizar como vinicius 2 y la voy a hacer más grande bien te la puedo colocar por aquí perfecto ya en este caso lo que voy a hacer será acomodar las fotografías a mi gusto ahí va a estar perfecto y ahora lo que voy a hacer será comenzar a cortar un poquito de este límite de la fotografía por donde la recorte al principio entonces fíjate voy a seleccionar la capa de vinicius 1 voy a crear una máscara de capa voy a presionar b en mi teclado y en este caso voy a trabajar con un pincel de brocha que tengo por aquí tipo brochazo que me va a servir para darle pues este efecto que le quiero aportar a estas imágenes entonces fíjate voy a seleccionar puede ser este hacerlo más pequeño no sé si lo logras ver lo voy a rotar utilizando esta perilla y lo que voy a hacer será teniendo la opacidad al 100% al igual que el flujo pintando con un color negro para eliminar el contenido de la capa voy a pintar de esta manera para dar este efecto como que se desvanece tipo brocha voy a hacer lo mismo con la capa de vinicius 2 creo una máscara de capa y con el mismo pincel en color negro voy a eliminar acá un poco del contenido de la capa perfecto ahí entonces lo tendríamos vamos a ir a la capa de vinicius 3 justamente debajo voy a crear una nueva capa que le voy a llamar sombra vinicius 3 o le puedo colocar b3 muchísimo mejor voy a presionar b en mi teclado para llamar un pincel y en este caso voy a trabajar con un pincel en punta difuminada y voy a hacerlo un poco más tipo elipse el pincel más pequeño hacerlo más chatito acá y vamos a pintar esta vez puede ser aquí con menor intensidad voy a pintar acá con un color negro acá a la pelota y acá al botín perfecto aquí de todas maneras la puedo mover un poquito más y ya tendría la sombra del botín y del zapato de hecho le puedo bajar un poquito la opacidad si así lo deseo y así de simple fíjate he creado la sombra del botín y del balón ahora que voy a hacer detrás de los jugadores voy a crear un brochazo creando una nueva capa que le voy a llamar brocha presionó b en mi teclado voy a seleccionar otro pincel de brocha vamos a buscarlo por acá es el mismo paquete de pinceles puedo seleccionar este haciéndolo un poco más pequeño esta vez lo voy a colocar al 100% y acá es indiferente el color que tú uses para hacer este brochazo porque luego lo vamos a recortar pero asegúrate de que el brochazo no se corte o sea no sea más grande de tu mesa de trabajo como por ejemplo sería este porque en los bordes se cortaría y luego no quedaría exactamente como yo deseo entonces fíjate voy a pintar acá hago tres clics exactamente y es más sabes que vamos a hacerlo más grande acá más o menos aquí creo que aquí va a estar perfecto la idea es que se vea el estadio te comentaba lo de tener cuidado de que no se pasara de la mesa de trabajo porque en caso tal de que se pase no vas a poder manipularlo de esta manera porque por ejemplo en esta parte y en esta parte estaría cortado entonces por eso te recomiendo que evites que se corte el pincel fíjate lo puedo dejar por aquí muy bien voy a crear acá una máscara de capa del pincel de brochazo y con un pincel en punta difuminada al 100% de opacidad y flujo lo voy a hacer más pequeño voy a eliminar esta parte y ahí lo tendría y en esta capa de brocha voy a traerme la fotografía del estadio en este caso del santiago bernabéu traigo la voy a hacer más grande y la voy a contener dentro de ese brochazo presionando la tecla alt yo estoy trabajando en el sistema operativo de mac entonces sería option presiono alt y doy clic en la línea de la capa y ya directamente se contiene él esa fotografía del estadio en el brochazo ahí lo voy a tener luego que voy a hacer voy a crear acá una capa nueva de mapa de degradado una capa de ajuste y aquí yo le voy a colocar un degradado que vaya de negro a este color naranja que tenemos por aquí haríamos clic en ok nuevamente presionó alt me posiciono en la línea de la capa y doy clic de esta manera contenemos el mapa de degradado solamente en la capa del estadio voy a hacer más grande este estadio un poquito más grande y va a estar perfecto super bien entonces ahora lo que voy a hacer será escribir los textos vamos a escribir acá abajo match day de hecho acá puedes ir jugando con los textos en este caso fíjate yo lo voy a escribir en dos líneas vamos a hacer más grande esta palabra utilizando acá la herramienta de párrafo vamos a hacerlo más grande y con la herramienta de párrafo lo que voy a hacer será bajarla un poquito más separarla perfecto yo puedo utilizar el tipo de letra que desee en este caso estoy utilizando esta que se llama monument extended la voy a hacer más grande bastante grande por acá ahí me gusta que mis composiciones el texto forme parte también del estilo que le estoy dando a la composición o sea que no sea solamente un texto por estar y ya sino que también adorne o le de detalles mucho más interesantes a mi composición voy a dar doble clic y voy a seleccionar el mismo color naranja que seleccioné para el mapa de degradado acá lo coloque justamente aquí en el texto vamos a ser un poquito más pequeño y lo voy a subir acá un poco más luego me voy a traer los logos de los equipos voy a comenzar con el logo del real madrid lo voy a hacer más pequeño lo puedo colocar justamente aquí de todas maneras luego lo voy a centrar con respecto a la palabra match day en este caso yo seleccioné como si este partido fuera real madrid contra el valencia lo voy a hacer acá más pequeño ahí va a estar perfecto y luego voy a seleccionar la herramienta de texto y voy a escribir versus con otro color que en este caso pudiera ser un gris en el mismo estilo acá de letra vamos a colocarlo justamente acá abajo voy a centrarlo con respecto a los logos seleccionando todos estos elementos alineando con respecto a la selección ahí lo vamos a tener y ahora lo que voy a hacer será convertir todos estos elementos en un grupo manteniendo la tecla shift presiono la última capa que viene siendo la de versus y hago clic en la del real madrid creo un grupo que le voy a llamar logos equipos y luego lo que voy a hacer será seleccionar la palabra match day que es con la que quiero que se centre y ya lo tendría totalmente centrado luego lo que voy a hacer será aquí colocar otra información que en este caso puede ser el estadio Santiago Bernabéu en este caso este tipo de letra para este espacio quizás no me quede del todo legible entonces voy a cambiar el tipo de letra por otra voy a seleccionar esta que es Roboto Condense voy a cambiar a italic y en la capa o mejor dicho en el texto del nombre del estadio lo voy a colocar en vault italic voy a utilizar acá el mismo color gris que utilicé para el versus utilizando en este caso las guías inteligentes del programa no hace falta que yo centre directamente ellas me indican cuando esté centrado luego lo que voy a hacer será presionar alt y arrastrar hacia abajo y aquí puedo colocar la fecha en este caso no le voy a colocar la fecha que yo desee y luego acá la hora le puedo colocar 21 a 30 horas vamos a colocarle perfecto fíjense en la fecha por ejemplo y en los dos puntos puedo colocarla en vault italic y hago lo mismo con la hora vault italic perfecto y ya nuevamente lo que haría sería utilizar las guías inteligentes que allí fíjate me marca exactamente cuando está centrado con respecto a los elementos que están arriba fíjate súper bien ahí lo tendríamos no lo voy a sobrecargar más en este caso sino que ahora voy a proceder a agregar otro elemento que me va a ayudar a enriquecer aún más esta composición voy a traerme una hoja arrugada que yo he descargado de Enfato Elements está buenísima esa plataforma lo dejamos allí y para hacerla un poquito más contrastada y que se noten más todas estas pues arrugas que tiene voy a crear una nueva capa de ajuste de curvas vamos a bajar esta parte aquí para que se note mucho más y lo que voy a hacer después será crear una nueva capa que le voy a llamar luz fondo presiono B en mi teclado y con un color blanco vamos a hacerlo más grande lo puedes hacer directamente acá utilizando el menú de pincel vamos a iluminar un poquito más y puedo hacer lo mismo por acá iluminando un poco también el área donde está el texto podemos darle un poquito más la opacidad solamente un poco y el relleno también perfecto y fíjate si yo no hubiese agregado ese efecto de curvas que agregué acá al fondo mira como hubiese quedado una vez que le hubiese agregado el efecto de luz que le acabo de poner entonces fíjate es importante aquí resaltar bien fuerte estas arrugas para que realmente se note que es un papel arrugado súper bien entonces ahora ya estaríamos listos para comenzar a editar al jugador o a cada una de las fotografías del jugador fíjate voy a comenzar por esta de atrás voy a crear una nueva capa de ajuste de tono saturación presiono alt en mi teclado y me posiciono en la línea de la capa y voy a bajarle la opacidad perdón la saturación que no sea tan fuerte hago lo mismo con la capa de la segunda fotografía tono saturación presiono alt me posiciono en la línea de la capa y le bajo acá un poco la saturación para que todo se vea que está en la misma temperatura por así decirlo vamos a ir nuevamente a tono saturación presionamos alt bajamos acá y de esta manera nos aseguramos de que todas las fotografías tengan una saturación similar perfecto luego lo que voy a hacer será irme a la capa de la primera fotografía que es la de atrás voy a crear una nueva capa que le voy a llamar luces B1 presiono alt me posiciono en la línea de la capa ahí lo tendría voy a cambiar el modo acá de fusión a superponer y vamos a bajar la opacidad a un 50% y a un 50% también por aquí y lo que voy a hacer será bajar un poquito más mi pincel y voy a pintar justamente en las áreas donde aquí le estaría impactando la luz fíjate perfecto ahí entonces ya lo tendría para finalizar yo lo que voy a hacer será convertir todos estos elementos en una sola capa para posteriormente ir al filtro de cámara raw y darle unos efectos extra entonces en este caso voy a seleccionar solamente las áreas de fondo y las que contienen fotografía las que contienen el logo y la palabra match day las voy a dejar por fuera entonces fíjate vamos a crear primero acá un grupo solamente con los datos acá y con los logos a esto le vamos a llamar información esto lo estoy haciendo porque en los filtros que le voy a agregar se puede ver afectado el color de los logos y esto es importante que no suceda todo lo demás lo que voy a hacer será seleccionarlo manteniendo la tecla shift presionada creo un grupo y le voy a llamar original voy a duplicar control j yo puedo callar acá la capa que se llama original a esta le voy a llamar camera raw le voy a dar clic derecho y voy a convertir en objeto inteligente antes voy a guardar mi composición para evitar cualquier situación que pueda ocurrir con el programa fíjate ya estaría acá en el filtro de camera raw y lo que voy a hacer será comenzar a modificar acá la temperatura hacerla quizás un poquito más cálida podemos mover esto también un poco vamos a subir el contraste y la exposición voy a bajar un poquito las sombras los blancos lo puedo mover un poquito más hacia la derecha aquí va a estar perfecto luego voy a ir a claridad y voy a aumentar un poquito de claridad y la textura voy a ir acá intensidad y puedo bajar un poquito la intensidad si así lo necesito o directamente la puedo aumentar al igual que la saturación solamente un poco luego voy a ir acá a detalle vamos a agregar algo de enfoque y algo de reducción de ruido que eso nos va a ayudar a que las fotografías se vean un poquito más suavizadas y con un estilo como de cartel de película luego vamos a ir acá un momento a gradiación de color y vamos a buscar acá unos tonos por ahí un poquito más naranjas al igual que en la sombra también un poco y en las iluminaciones podemos mover un poquito esta perilla también perfecto luego vamos a ir a efectos vamos a agregar algo de granulado que en lo personal me gusta agregarlo a mis composiciones y viñetas que van a ayudar a enmarcar mucho más nuestra composición haríamos clic en aceptar y ya lo tendríamos acá lo que voy a hacer vamos a modificar un poquito esta viñeta vamos a ir al filtro de cámara raw nuevamente haciendo doble clic y vamos a modificar un poquito más esta viñeta en lugar de hacerla oscura la podemos hacer un poquito más clara y vamos probando perfecto y entonces lo tendría puedo ir un momento a la capa de los logos y de hecho puedo agregar haciendo clic derecho opciones de fusión si así lo necesito un resplandor exterior en un color blanco para hacerlo resaltar un poquito el área de los logos hago lo mismo con el otro resplandor exterior y puedo hacer lo mismo con los textos esto es para que se resalte mucho más la información aquí lo que voy a hacer vamos a hacer un poquito más grande esta parte de la información para que se vea mucho mejor y ya lo vamos a tener de todas maneras tú puedes ir modificando tu archivo a medida que vayas avanzando pero fíjate así de simple hemos creado una publicación de Match Day siguiendo pues pasos muy muy simples en este programa fíjate ya para guardarla para tus redes sociales te recomiendo que vayas a archivo exportar guardar para web heredado y haces clic acá donde dice png 24 de esa manera vas a garantizar que tu composición se vea exactamente como tú la estás viendo en tu pantalla harías clic en guardar y seguirías la ruta de guardado que tú decidas darle en tu computador y bueno yo espero que este video tutorial te haya gustado un montón de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido también te invito como siempre muy cordialmente a que me sigas en redes sociales estoy en Instagram Facebook y TikTok como arroba guillotdicena yo soy Gregory Guillot y diseño siempre para ustedes en guillotdiseña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!